Panorámica de los farallones de Santiago de Cali y de la montaña mágica de Siloé. Hoy martes 31 de mayo de 2022 con una temperatura de 23 grados centígrados, con amenaza de lluvia y con el cantar de los pajaritos desde el pulmón ecológico del río Cañaralejo. El cable operando normalmente, energía normal, acuruta normal, cantariedad normal, Siloé TV-NUTO, Siloé TV-NUTO y Siloé TV-NUTO en el Facebook.